El escenario de la película La película es ridícula, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de dos árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogadas a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por toda la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las hojas buscando muñecas en las basuras en los canales de Xochimilco del Cuimanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del rey. Justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevarse, ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Se dice también que si tratas de robarte alguna de esas muñecas, ellas te hacen muchas travesuras en tu casa hasta que las devuelvas a su santuario. Gracias por ver el video.